Como lo dijo el Presidente de la Nación, que es un momento singular, estamos ante una pandemia y tuvimos la suerte, y quiero repetir esta frase del Presidente, que Dios nos dio lo más importante, que es tiempo. La invitación es que aprovechemos ese tiempo para entender de qué se trata de salvar vidas. Y sin alarmar y pensando siempre en las vulnerabilidades de cada uno, lo que debemos hacer es tratar de llevar tranquilidad. Es mi deber fundamental como Intendente y como Gestor, hoy de la Municipalidad General de Esa, coordinando este equipo de trabajo, de cuidar la salud de todos los vecinos. Pero para eso también necesitamos de la responsabilidad y del compromiso de todos los que hoy habitan el suelo de General de Esa. Seamos responsables. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa.